El asunto del día en Radio 5. Hablamos con Mariano Peinado, presidente de la Asociación Internacional de Defensa Canina y sus dueños responsables. Mariano, buenos días. Hola, buenos días. Estos dos casos son muy recientes. En ambos intervienen perros de raza Pitbull y Rottweiler. Ambos, según real decretos, están considerados razas peligrosas. El Pitbull específicamente, el Rottweiler por sus características. Pero, ¿hay razas peligrosas o hay perros peligrosos? Bueno, buena pregunta. Desafortunadamente, bueno, antes que nada, quería dar desde Iascro dar el pésame a esta familia, ¿no? Por este accidente que ha ocurrido, ¿no? Como pudiera haber sido un accidente de tráfico. Todos se engloban en lo que sea puro accidente y luego hay que estudiar la irresponsabilidad o responsabilidad de quien ha partido, ¿no? Bueno, pues respecto, me decía... ¿Cuál era la pregunta? Sí, si había razas peligrosas o perros que son peligrosos. Sí, la pregunta está bien. Se tratan de individuos, ¿no? Razas, ya no es que lo digamos nosotros desde Iascro, no existen razas peligrosas. Esto ya está, lo dicen los científicos, está demostrado científicamente en varios países y, de hecho, aquí en España también se ha demostrado por los científicos etólogos, concretamente de la asociación AEP. Bueno, pues luego también lo dicen las estadísticas, ¿no? Todo lo que pasa es que siempre se dice a bombo y platillo cuando ocurren accidentes de estas razas, ¿no? El American Pitbull Terrier o del Rottweiler son razas que precisamente son las más adecuadas y las favoritas para realizar las labores de rescate y salvamiento. Lo que pasa es que las buenas noticias no venden y las personas que sus vidas son salvadas por Pitbull o por Rottweiler, pues claro, habría que preguntarles a estas personas también qué opinan de estas razas, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que las estadísticas nos dicen todo lo contrario, ¿no? De que son perros los ataques y las muertes son producidas por todo tipo de perros, de razas, de mestizos, incluso de perros pequeños, ¿no? Que son los que se... parece dar... los adultos tenemos la mala costumbre, pecamos de ser egoístas y de no ver el peligro de un, por ejemplo, de un caniche o un coquer, claro, porque como estos perros son pequeños y a los humanos, a los adultos, no nos pueden matar, evidentemente, porque por tamaño, pero somos egoístas cuando nos estamos olvidando que esos perros mal educados o si su dueño es irresponsable, pueden matar a un bebé o a un niño pequeño, como realmente ha ocurrido en varias ocasiones. Los perros necesitan educación, señor Peinado, pero los dueños también, ¿no? ¿Perdón? Los perros necesitan ser educados, pero los dueños también. Efectivamente, es como la educación que puede recibir un niño de su padre, si nosotros, como está hoy, estamos perdiendo el norte, incluso a la hora de educar a nuestros propios hijos, lo estamos viendo con nuestros propios hijos, que estamos mal educando a nuestros propios hijos y así está pasando un poco lo que está ocurriendo, bastantes negatividades con la juventud de hoy en día, ¿no? Tener una mascota... Igual. Sí, tener una mascota es una responsabilidad y especialmente si se trata de un animal de estas características, ¿cree usted que todo el mundo está capacitado para tenerlos? Pues no, no, por supuesto que no, pero ya no solamente no están capacitados para tener un píbulo o un robalet, tampoco están capacitados para... Hay mucha gente que tampoco está capacitada para tener a un caniche y ni siquiera a un canario, ¿eh? Porque para hacerse cargo, para hacerse responsable de la vida de un animal, sea la especie que sea, como le decían, aunque sea un simple canario hay que ser lo suficientemente responsable para comprender que ese ser vivo tiene una serie de necesidades a las cuales nos hemos comprometido como propietarios responsables a administrárselas. Los animales, pues, padecen, sienten y padecen como nosotros, son seres sintientes y necesitan, pues, sus atenciones, sus primeras necesidades, su comida, su agua, sus paseos, sus recreos, su atendimiento, su cariño. Sí, lo que es cierto también es que legalmente hay una serie de requisitos para tener en casa uno de estos perros. Hay que ser mayor de edad, no tener antecedentes, poseer un seguro. ¿Usted cree que en general se están cumpliendo esos requisitos legales? Bueno, los propietarios responsables, sí. Luego, bueno, pues hay otro tipo de propietarios que, pues como en todas las cosas, pues que no lo hacen así. De todas maneras, yo también entiendo a las personas, a los propietarios que no lo hacen, los entiendo perfectamente, porque esta ley es completamente injusta y ha demostrado con el paso de los años que es completamente ineficaz. Porque o todos los perros son peligrosos o no lo es ninguno, o no lo es ninguno. Quiere decir que el hacer discriminaciones, el hacer diferenciaciones y criminalizar a ocho razas como están criminalizadas en esta absurda, ineficaz ley de la raza de perros potencialmente peligrosas, conocida como la ley PPP, pues es normal que surjan personas que estén descontentas y muestren su disconformidad pues no cumpliéndola. Porque es que, como le decía anteriormente, los bebés son también seres humanos. Es que no son seres humanos los bebés, cuando son muertos por perros pequeños, claro, eso es que los egoístas, los humanos, los adultos somos egoístas, los que hacen las leyes son adultos. Y no paran a pensar en que los bebés pueden también, si tienen un perro pequeño y lo han mal educado, no le tienen el control suficiente, pues matan a los niños también, como se ha estado demostrado en las estadísticas. Queda clara, queda clara su posición. Y queda generalizado para todos por igual, o todos o ninguno. Mariano Peinado, presidente de la Asociación Internacional de Defensa Canina y Dueños Responsables, muchísimas gracias por estar hoy en Radio 5. Gracias a ustedes. El asunto del día en Radio 5.